Hola, ¿cómo les va? Soy Alfredo Naime, les saludo con mucho gusto. Les invito, como cada semana, a que se acerquen al portal digital de la Jornada de Oriente a leer mi columna sobre cine. Esta vez referida a una película neozelandesa llamada Cordero. Por cierto, es la película que El País, Nueva Zelanda, está enviando como su representante ante el Oscar para la categoría de film internacional. De verdad, vale mucho la pena. Lean la columna y pues lean también a mis compañeros de opinión. Como siempre, me parece que van a encontrar cosas de valía ahí. Pues eso es todo. Seguimos en contacto y, como siempre, reciban de mi parte un abrazo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!